buenas a todos como veis hay una nueva novedad en el canal que es micro en el casco hasta ahora no lo teníamos y estamos haciendo pruebas espero que se escuche y no esté grabando para nada este audio pero bueno estamos subiendo el puerto del escudo y hemos pasado por aquí más veces por aquí os dejo arriba del vídeo si queréis echar un ojo y la idea es ir para dirección Oña y a ver qué encontramos por allí a ver hemos puesto ahí unos puntos clave que tenemos que mirar y que no conocemos además y a ver qué se ve a ver si hay suerte y encontramos algo chulo y bueno hemos salido de Cantabria y estaba lloviendo en casa lloviendo y hemos salido porque por aquí por la zona del reinos y demás daban sol pues estamos yendo por la carretera desde solcillo a espinoza de los monteros pero la idea es de desviarnos hacia puente de y está un poco más abajo aquí a mano derecha que es una carretera bastante chula con buenas curvas para enseñaros a vosotros el pueblo de puente de ella y pararemos grabaremos unos videocos bueno aquí estamos viendo lo más destacable del pueblecito es el puente que le da nombre creo que se llama así porque significa puente de dios pero realmente es un puente que veis ahí que ha lesionado el tiempo dejando a la vista las piedras calizas del cretácico igual hay por medio algún resto de dinosaurio mide 15 metros y de altura y no sabemos muy bien por qué pero la gente se tiraba y hacían ahí como una festividad un poco curiosa y vamos a ver si encontramos alguien que nos cuente en qué consistía no hemos encontrado una de las fiestas de puente de y había unas fotos ahí en un bar que no hemos estado no hemos entrado porque estaba cerrado pero si hemos entrado anteriormente y se veían como se tiraban los mozos desde un trampolín muy largo allá al agua no sabemos la fiesta ni nada a ver si en verano abre el bar y podemos entrar y le sacamos ahí una foto cabalgo a ver yo digo donde estamos y él va a decir lo que tenemos aquí hidras vale no lo hemos dividido así estamos en la antigua estación de villarcallo pero aquí lo que tenemos a nuestra espalda son los intercambiadores los viejos intercambiadores mira qué palancas hay y para qué vale eso eso sirve para poder mover las vías para cuando venía un tren que no se chocase con el que venía la contra y poder desviarnos entraríamos a toquitar las palancas pero como que con este suelo no dan muchas ganas de entrar la verdad aquí hay que hablando con un señor de la zona y nos ha comentado que esto era un megaproyecto que quería unir santander con valencia por vías de tren y él estuvo aquí trabajando dice que también su padre empezó y empezó a dar servicio en el año 30 más o menos y estuvo unos 50 y algo años nos ha aumentado y ahora visto como está al infinito para que iría el tren a 80 kilómetros por ahora a todo lo que daba y ahora vamos a enseñar lo que hay por ahí pues esta es la plataforma de la que estábamos hablando que giraba el tren 360 grados o sea que tú le podrías meter para aquí de cara y te le sacaba otra vez de cara para allá y supongo que sería para dividir las vías correspondientes o para llevarlos a estaciones de mantenimiento y demás así que hay una cosa curiosa aquí estamos al lado de la locomotora micado que ha sido cedida por el club del automóvil del ferrocarril español aquí a villarcallo que le dio una noticia que tienen que devolverla porque en 2005 dijeron que iban a preservar bien y está en la puta mierda pero sí y esto es el motor esto es lo que motoras funcionan de una forma tienen un pistón arriba y otro abajo calientas el agua con el carbón y el de arriba se gestiona de meterle la presión que genera ese agua hirviendo al de abajo de esa forma el de arriba gestiona el movimiento hacia delante hacia atrás del abajo y esto gestiona que la mueva se ve que la rueda se mueva y dirás y cómo se gestiona el de arriba pues el de arriba tiene aquí una parte mecánica que es esta de aquí no sé si era hasta aquí algo así lo buscaba en wikipedia que cuando se acciona se cae entonces tiene varias fases de funcionamiento vamos que cuando está el motor de arriba delante está arriba cuando está atrás está arriba también pero cuando va hacia delante otra vez baja y eso hace que meta otra vez en la presión del aire ahí y van los dos cilindros como un poco desfasados entre uno y otro no van a la vez una cosa curiosa es que en las ruedas de atrás en las que no son motrices lleva suspensión de ballesta todas las de hacia atrás que llevan la carga del carbón todas con suspensión de ballesta las que no son motrices pero y son más pequeñas de diámetro pero las delante son con más diámetro y no llevan nada de suspensión no que yo vea por lo menos para los curiosos la locomotora 141 micado se llama así por la disposición de los ejes de rodaje de una manera 141 de esa forma un eje delantero es de orientación 4 de tracción y el eje final de apoyo aquí podéis ver en el gif cómo funciona este tipo de distribución no es por desmerecer a las vistas que tenemos actualmente pero estaba hablando con pataliebre que es que después de la de salir ahora empieza más o menos a buen tiempo aquí por cantabria se ha hecho bueno algunos días pero hemos salido con días de bastante frío y humedad la cantar y demás y llegar aquí hoy salir llevamos y salir dos semanas no no si dos semanas y llegar hoy y cada este tiempo es como que las vistas ganan es como que me está gustando mucho más solo por el solecito que hace y así el día despejado y se nota eh es como que me está sorprendiendo todo hoy y otros días igual puedo venir por aquí y que no me sorprenda nada como cambia la visión dependiendo del tiempo de que hay en el sitio que vas a ver todo esto ya veis está lleno de desfiladeros y es que vamos al lado de distintos ríos todo todo el gato ahora estamos al lado del ebro otra vez pero vamos yendo y viniendo no siempre es el mismo y nada desfiladeros y desfiladeros por aquí y tengo un terreno bastante abrupto como podéis ver lo que pasa es que las las carreteras aquí son rápidas no no son muy lentas son nacionales de aquí de 80 90 casi todo me vamos por aquí a ver qué hay yo ya lo he visto pataliebre no lo he visto voy a dejar que pase él le voy a grabar para ver qué cara pone nada más vea lo que he visto yo dale dale pero te lo esperabas tan grande esto es enorme hostias eh al otro lado del río flipate por ahí también que como lo veis vosotros no entro ni de ancho casi pues está bien chulo esto y está aquí sin señalizar sin parking abandonado abandonado no porque sí 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 está aquí como así puesto a pum para que te ha apagado y ni te das cuenta de ello y joder a ver son cosas curiosas fíjate mira qué chulo esto de aquí qué será qué hueco mira qué chulo esto aquí tendrían que dormir la gente y lo que sea ahora nos cuenta aquí pataliebre que era esto él creo que sólo ha estudiado ahí en un cartel según me ha dicho antes jeje a ver pues esto son unas cuevas artificiales que se puede ver hasta cómo las habían hecho mira por aquí hay marcas de los picos y todo cómo estaban hechas y no se sabe muy bien de cuándo son porque unos dicen del siglo 7 otros del siglo 9 y que las usaba gente que eran seminómadas y que pues aquí a buscarse la vida con el ganado con la familia con todo ¿cómo se llamaba al final? Cuevas del Pontarrón y esta es la entrada o sea sólo ves esto y este cartel y mira el parking qué bueno es no hemos acabado de comer no hemos empezado y ya está diciendo de que si hoy inauguramos la veda de los helados y no hemos empezado a comer es que con este sol estamos yendo ya a la fortaleza de Tejeda en principio es por aquí tiene pinta de ser un poco camino de cabros a dónde vamos a llegar he visto que es el típico cemento rayado para llegar a la fortaleza debe estar ahí arriba entonces vamos a ver qué tal se sube y demás meh pero qué botos más guapas hay al fondo y contento está porque he mencionado la suya esa pared como hay es como una línea y así todas o casi todas se ven bien las capas fíjate ahí una por ahí otra por ahí para arriba otra ahí para acá la fortaleza de Tejeda estamos viendo hoy aquí y como veis pues Solomone lo indica era una estructura defensiva y con las vistas que os ha hecho aquí con el dron Ismael pues veréis las vistas que tiene veían todo era imposible que se les colara a nadie y bueno además de esta especie de vasos o torres o como queráis llamarlo que estamos ahora había también un foso que lo usaban de cantera o sea era multiusos estamos yendo hacia Frías pero hay una cantera por aquí que va hacia la derecha yo creo que esta no obviamente porque va ahí y ya está a la Eddard que vamos a ver como un Erwinner de una iglesia pero pues como que se nos ha olvidado el nombre y no la hemos apuntado en ningún sitio si somos de Cerutrios pues tendríamos que ir al pueblo que está por ahí pero como que está en otra cortada y hay que dar una vuelta de la hostia hay que ir hasta Frías volver y volver y nos hemos encontrado esta señal por medio Necópolis Peña de San Clemente y hemos dicho guau para allá vamos el problema es que hemos llegado aquí y hay que andar un trozo por Google Maps pero serán 15 minutos andando vente y aquí no pone nada entonces como hemos visto que está un poco lejos seguimos el viaje porque así como que no voy andando por ahí porque me muero de calor pues aquí estamos en Frías mirad que chulo es aquí ya hemos grabado un vídeo hace tiempo no me acuerdo cuando lo hemos grabado pero lo tenemos por ahí yo creo que sí que fue un viaje a Burgos el día de los primeros días hemos pasado por aquí y demás está bien chulo Frías está bien bonito un día si eso hacemos otro vídeo por aquí pero vamos os dejo por aquí si puedo el anterior y si no en el canal buscáis viaje por Burgos día 1 o algo así y sale entonces ahora estamos yendo hacia la aldea que vamos por allá a ver un alto que se ve toda la esplanada ya a Burgalesa a ver que tal se ve hemos subido solo una vez por ahí y le queremos recordar como que estaba bastante bien y como no después Frías en dirección Tobera llegamos aquí por aquí hay una cascada también que le hemos visto anteriormente hoy no vamos a parar porque si no no tenemos nada que ver y la iglesia esta de Tobera aquí también hemos parado en anteriores episodios mira que bonito es esto y esto es dirección la aldea que es las vistas que nosotros queremos ver hoy es que no se puede ver todo muchas veces se quiere parar en todos los sitios pero pues como que no se puede que no hay tiempo para todo la verdad hoy Iván no ha podido venir hacía tiempo que se perdió una alguta yo creo bueno tenía motivos personales no se lo que tenía que hacer la verdad no me he preguntado pero no pudo venir así que luego le ponemos ahí alguna foto para que se haga en el vídeo por lo menos que se haga en el vídeo a que no este que haga presencia y nada pues este es bastante chulo también es que toda la zona es igual pinares así como desfiladeros y demás nos dirigimos hacia el portillo de Busto que tiene unos mil metros de altitud y desde él se puede contemplar los parques naturales de Montes Dovarenes y San Zalornil pues esto se llama el mirador de portillo de Busto así es altitud mil metros lo sé porque lo pone ahí lo veo desde aquí no porque lo haya buscado pero el nombre si lo ha buscado el nombre si lo ha buscado y lo pone ahí es que el nombre no me había dado cuenta hasta que me he girado que ponía eso ahí y nada vamos en dirección Oña poco a poco vamos volviendo hacia casa y demás la cosa es que bueno son las cuatro y media y ya iremos poquito a poquito tenemos que pasar por Oña habíamos pensado ir hacia Pescara de Ebro también pasar por los cañones del Ebro grabarlos ahí y ahí sí que sí ir para casa pero bueno todo sobre la marcha a ver que vamos encontrando porque bueno es pronto las cuatro y media dos horas hasta casa desde aquí sí que tenemos igual no lo sé ahí estoy dudando así así depende por donde queramos ir entonces bueno la idea es ir poco a poco volviendo que además ahora ya se nota yo creo que ahora aquí anochece a las siete y media ¿no? más o menos Bárcena de los montes peligro niños sueltos había un cartel que ponía peligro niños sueltos ahí joder no me extraña que pongan eso mira los niños sueltos están por aquí bueno respecto a lo que comentamos antes del viaje que tenemos pensado pues ahí estamos pensándolo no sabemos muy bien para dónde ir habíamos hablado que podíamos ir para Burgos como habíamos ido en otras ocasiones y hay varias rutas que tenemos por ahí sin grabar que sí la hemos hecho pero no hemos grabado o podemos ir para León también para parte de entre León para Somiedo digamos a Asturias León que también hemos ido y no hemos grabado nada entonces esas dos vertientes tenemos activas también podemos ir a los Pirineos pero eso ya es un poco más costoso y hemos ido en septiembre pues ya hemos pasado el pueblo que queríamos tomar como referencia y ahora sí que sí nos metemos en el filadero que es muy chiquitito por cierto así que no esperéis que esto sea enorme luz de fondo igual no sé qué tal se verá con la cámara pero bueno a ver si nos da un poco la sombra y nos hubiera podido ir mejor porque con el sol uff no sé yo que veréis aquí ¿Para dónde vamos a ir al final? que no nos decidimos pues estamos ahí dudando de si volver por donde hemos venido por el escudo o ir por pesquera la cosa es que ir por pesquera serían unas dos orillas entre que paras un poco no sé qué para no hacerlo del tirón y te pierdes y miras por donde tienes que ir llegas a las ocho de noche que ya hace media hora que ha transido y igual estamos pensando de que sí o que no por el frío más que nada vamos que me vuelvo nacional como esa que está ahí pues esta es la nacional que nos ha tocado coger hemos estado venga curvas venga curvas hasta aquí y ahora nacional para casita a veces es lo que hay no nos gusta mucho la nacional ni la autopista pero si es cierto que es el mecanismo más rápido de ir a punto A y punto B eso es innegable se acabó el día eh se acabó aquí estamos Dios que viento hace es frío te corta la cara ya te digo aquí estamos al fondo ahí está el pantano del Ebro ahí está el poco sol que nos queda ya hoy el poco sol y vamos para las nubes así que nada aquí dejamos el vídeo y esperemos que os haya gustado y a ver si grabamos alguno más por ahí interesante vale hasta luego